Si usted es dueño o opera un vehículo pesado, entonces probablemente se pregunta cuándo tiene que llenar la forma 2290 para los impuestos por el uso de vehículos pesados. Aunque el nuevo año de impuestos comienza este julio primero, este año Express Truck Tax está ofreciendo prellenar las formas. Por medio de ExpressTruckTax.com, usted podrá llenar la forma para sus impuestos por el uso de vehículos pesados del 2015-2016 ahora, desde junio primero hasta agosto 31 la fecha límite. Si usted comienza a utilizar un nuevo vehículo durante el periodo de impuestos, entonces los impuestos para el vehículo tienen que ser llenados para final del próximo mes. Esto significa que si compra o comienza a utilizar un vehículo en agosto, la fecha límite para llenar su 2290 es septiembre 30. Para llenar los impuestos anuales de su vehículo, usted puede utilizar nuestra solución certificada por el IRS fácil y segura de llenar electrónicamente con ExpressTruckTax.com. Desde que comience hasta terminar, usualmente le toman 15 a 20 minutos a nuestros usuarios para que llenen y obtengan la copia del estampado anexo 1 por correo electrónico. En verdad que es fácil y rápido. Si tiene alguna pregunta mientras llena electrónicamente o solo se prepara para el nuevo año, tenemos un equipo de soporte dedicado y entrenado para responder todas sus preguntas relacionadas con los impuestos del vehículo pesado. Puede contactar al equipo de soporte en la oficina principal de Roqueo Carolina del Sur al 704-234-6005. ¡Gracias! ¡Gracias!